Una hernia de disco, decíamos al principio del programa, mantendrá en el dique seco a Rafael Márquez, está fuera del fútbol momentáneamente el veterano capitán de la selección mexicana, fue operado el cuatro veces mundialista, está siendo ya sometido a su rehabilitación, también la operación se trató de hacer lo menos invasiva posible, ya hablaba Chelis de lo que se hace actualmente con el avance de la medicina y la recuperación tan rápida, y el doctor Meraz está en la línea telefónica. Gerardo, te saludamos con mucho gusto, Ciro Procuna, Chelis y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va? Hola Heriberto, buenas tardes, un saludo a todos. Igualmente, Doc, qué gusto saludarte. ¿Tienes una idea más o menos en cuánto tiempo, considerando la edad, el tiempo de recuperación, que necesitará Márquez para poder volver a jugar fútbol? Pues es muy variable, en este caso sí depende mucho de la evolución y el tipo de procedimiento, pero un promedio, más o menos, que estos jugadores pueden volver a jugar, está entre alrededor de tres meses, a veces un poco más, a veces un poco después. Hay un caso muy conocido, el de Tiger Woods, que operó y él estuvo ya jugando a los cuatro meses después de operado, sin embargo, no fue del todo bien haber tomado esa decisión, y por lo que veo en los informes, él no le hicieron una cirugía de mínima invasión. Hay la cirugía convencional, que es la cirugía abierta, y está la microcirugía, que es una cirugía abierta, pero con incisión más pequeña, que fue lo que le hicieron a Rafa Márquez, a diferencia de las nuevas tendencias en la cuestión de las pernias de discos, que son cirugías endoscópicas, es decir, se llega al disco con una camarita y se extrae el disco, eso es una cirugía donde sí se puede decir que él podría volver alrededor de dos o tres meses, pero al final de cuentas tomaron esta decisión y creo que le puede ir bien nada más que, pues sí, para no meternos en problemas alrededor de cuatro meses. ¿Qué tan dolorosa es una hernia de disco antes de una operación? Pues depende del grado, si la hernia está demasiado salida, si comprime mucho la raíz nerviosa, prácticamente el dolor es insoportable, se corre al glúteo, luego la parte posterior del muslo, la parte de atrás de la rodilla y por último puede llegar hasta el pie. Eso muchas veces no te permite hacer ningún tipo de actividad y sabemos que en deportistas de alto rendimiento, a pesar del bloqueo que, por ejemplo, que le pusieron, el bloqueo terapéutico para que sea el dolor, la inflamación, y en el momento de que empiece a correr, ve que otra vez se presenta el dolor, tendría que terminar en cirugía, desafortunadamente. Doctor, buenas tardes, soy El Chelis. Hola, Chelis. Estos diez días desde que se viene anunciando la lesión que tiene Rafa, entonces solamente fueron para evaluar, porque si se va a restablecer en tres meses, tres meses, diez días o tres meses cerrados, al final de cuentas ya no pega para confederaciones. No, claro que no, yo creo que lo que se está pensando con Rafa Márquez es que esté listo para el mundial y que se tome el tiempo necesario que se pueda rehabilitar. Ahora, si se quita la hernia por completo, el problema no es tanto quitar la hernia, se quita el dolor inmediatamente, pero se despegan los músculos, se quita un pedazo de hueso que se llama la aminectomía o la aminotomía, y eso le da algo de inestabilidad a la columna, muy leve, pero al final de cuentas la evolución no es tan rápida como uno pensara, ¿no? En promedio la mayoría de la gente que no es de proceso de rendimiento está practicando deporte alrededor de tres, cuatro meses, algunos más, algunos menos, y esto sí lo hay que ponerlo claro, depende mucho de la edad, depende mucho del tiempo de evolución. Como él se operó prácticamente inmediatamente, esperemos que la evolución sea buena. Ahora, yo pensé que le iban a hacer una cirugía de tipo endoscópica, esa sí te podría asegurar que podría estar probablemente para confederaciones, pero con este tipo de cirugía prácticamente no creo, aunque hay pacientes que evolucionan muy bien. Vamos a ver qué pasa con Rafa Márquez. Saludos, doctor. ¿Producto de qué se da una lesión de este tipo? Normalmente, a veces sucede, lo más principal es por cargar objetos pesados, se genera mucha carga entre una vértebra y otra, el disco se aplasta, el disco es una parte que tiene un anillo fibroso y un núcleo así como gelatinoso, se aplasta tanto por el peso que se está cargando y se rompe, y una parte del disco se sale hacia atrás y comprime la raíz que va la pierna. En otros casos puede ser una caída de sentón, o puede ser un golpe directo, flexionar demasiado la columna, o que ya se tengan antecedentes y que, bueno, después con partidos así como el que vimos de Rafa Márquez, a veces saltas en una jugada, caes, y ahí te puedes otra vez lesionar la columna. O sea, casi siempre tiene que ver con una carga excesiva a nivel de las vértebras que ya están previamente lesionadas, o exceso de carga cuando no hay antecedentes. ¿Qué tan comunes son las hernias de disco en atletas de alto rendimiento en general y futbolistas en particular? Pues mira, no son tan frecuentes, pero sí se han llegado a ver. Yo me acuerdo mucho el caso de un jugador español, Jeffrey Higuaín, que también se operó de eso, y en su momento Pec Guardiola también. O sea, se llegan a presentar muy comúnmente cuando el paciente está expuesto a mucha carga, es decir, van al gimnasio, se pasan un poco de hacer o levantar pesas, o desgraciadamente a veces un accidente, como cuando te caes de las escaleras, te caes de sentón, muchas veces eso te genera una hernia de disco, pero no son muy frecuentes. Realmente, podríamos decir que cuando pasa eso es un accidente, meramente. Correcto, Doc. Muchas gracias por tomar esta llamada. Que te vaya muy bien. ¿Cuáles son tus coordenadas, doctor? Cuernavaca. Sí, ya te vi que estás pegándole al golf, ¿eh? Muy bien. ¿Cómo nos fue hoy? Ahí vamos, ahí vamos. Ahorita iba para Verdi, pero me distrajeron. Perdón, ¿eh? Y se fue a Darabau. Perdón a Nitro, mi señor. Esa es la Dolce Vita del doctor Meraz. Muy bien. La Dolce Vita. Perfecto, gracias, Doc. Un saludo a todos en este jueves, Anto, para todos. Perfecto, igualmente, disfruta tus vacaciones. Y esto nos lleva ya, más allá de lo médico, Chelis, Ciro, a pensar en lo futbolístico y en qué tan cerca puede estar el final de la carrera de Rafa Márquez. Y más allá de eso, ¿quién puede ser el sucesor del futbolista michoacano? No, el final, él lo dirá. Le dirá que tanto se puede restablecer, que tanto le duela, que tanto no le duela, que tanto tenga que hacer sacrificios ya a esta edad, ¿no? Número dos, yo siempre he pensado, quítame a Messi, quítame a Ronaldo, quítame a otros dos. En una selección, si sale uno, puede entrar el otro. Normal. ¿Esa Moreno? En una selección normal. ¿Reyes? Veo Molina. ¿Molina? No, Molina, lo veo Molina, pero puestecito ahí, y habrá que esperar el gallo Vázquez que tanto vuelva a retomar. Pero yo no veo que haya problemas en cuanto a lo futbolístico. Si es una pena que un jugador que quiere estar en un mundial, que quiere seguir compitiendo, le carga este rayo, ¿no? Hablamos de elegancia, de ser un tiempista, de ser un jugador, un gran pasador, un gran defensa, un gran contención, un jugador muy completo. ¿Cuál sería la principal característica de Rafael Márquez, la que más te gusta? A mí, el trazo. El trazo, el pase lo da... Pase largo. El pase lo da a una velocidad que su compañero sí la toma y al rival se le va. O sea, no sé qué velocidad sea. La medida perfecta. La medida perfecta. La velocidad de la pelota. Que el rival le queda lejos y que a su compañero se la deja para seguirla jugando, ¿no? Este trazo en salida, para mí el juego ofensivo de Rafa Márquez en esa posición, para mí es genial. Sí, es un compendio de atributos para jugar la posición de defensa, pero además elegancia, con una altísima técnica individual. En ese sentido, no puedes... Vaya, restarle nada a Rafael Márquez. Pero vaya, de lo que mencionas de su retiro, desde que estaba en la MLS y que ya traía problemas de lesiones más serias, se venía especulando en relación al final de su carrera. Encontró un segundo aire cuando llegó a la Liga Mexicana con el León y ahora está en el Atlas para rubricar su carrera. No creo que veamos algo semejante a lo de Cuauhtémoc Blanco que extendió de más su carrera jugando, inclusive en división de ascenso. Yo sí creo que Rafael Márquez tendrá el criterio para retirarse cuando él mismo lo considere. Ojalá tuviéramos más jugadores como él, no será fácil encontrar un sustituto. ¿Qué tanto le cuesta ya en la cancha? No, hombre, con estos dolores y retomar las dinámicas del juego, las dinámicas de entrenamiento, no, no, si es... No, no, ahorita que lo que explicaba el doctor pensé que era igual que lo mío, no, no tiene nada que ver con lo mío. O sea, yo al tercer día estaba caminando y aquí por lo que dice el doctor, no. Cuatro meses. Hombre, cuatro meses, yo no sé. Esto de que te metían una ujita, no le vi la cara al doctor, no sé ni quién, o sea, es el nombre del doctor, más no sé, lo tengo acá y no sé ni quién sea. Y quedas bien si te arregla esto del disco, del cojincito del disco, de la vértebra. Pero no, lo de él es mucho más grave que lo mío. Mucho más grave. Ahora, un Atlas que está en posición de clasificar en este momento, está en zona de clasificación, es séptimo sitio. Y para como lo vimos ayer en el partido contra los Pumas, que fue un juego abierto de ida y vuelta, donde ninguno era capaz por momentos de poner cierta resistencia, de poner cierto orden defensivo, sí vendría muy bien un Rafael Márquez en plenitud para ese equipo. En la medida de las posibilidades, ¿no? A estas alturas de su carrera. Son cuatro semanas faltan. Hagamos votos, porque Atlas entre. ¿Qué son? No le da, no le da para estar ni en Liguilla, ni al final del torneo, ni nada, no le da. Se ha apretado muchísimo, está ahí un Morelia, está ahí un Pachuca, está en América mismo, Cruz Azul mismo. Muchos que están apretando y solamente ocho lugares. Exactamente. Cruz Azul, ¿cómo? ¿Cómo? Bueno, Cruz Azul más lejos, ¿no? Hoy podría... Muy lejos. Hoy, ¿qué pasaría si ganara a Toluca? Si gana tres puntos el día de hoy, ¿llegaría que a trece? Vaya, para mí. ¿Cuánto por debajo está de la media tabla? Once, once más tres, catorce. De entrada sería una gran sorpresa. Catorce ya, cierto. Sería una gran sorpresa que eso ocurriera, porque además el Toluca está jugando en condición de local y además el Toluca se ha sabido sobreponer a una serie de bajas, ¿no? De Cruz Azul, pues, ¿qué te digo? Sería la sexta liguilla consecutiva. Apenas ganaría su tercer partido. Sin clasificar. Sí, mentira, perdón. Morelia llegó una sola vez en el último partido y así les ganó. A lo mejor estrictamente en tiros a puerta generó solamente una, pero al menos hubo cuatro jugadas de riesgo que tuvo el equipo de Monarcas Morelia. Cruz Azul, de acuerdo a la definición, pero creo que no está jugando ni siquiera ahora tan bien como al principio de la campaña. Tiene lesiones, Benítez se cansó en el partido anterior, Cauterucho, si no está lesionado, no le anota gol ni al arco iris, en fin, un desastre otra vez Cruz Azul. En cuatro partidos que le quedan. Otra vez, solucionar todo en cuatro partidos. Cuando, sí podrías dedicaros a solucionar algo, por pequeño que sea, pero decir, bueno, este temita, ya le dimos palomita. Claro. ¿Por qué no agradan? O sea, que digan, vamos a agradar, no importa si perdemos o empatemos. Lo que digo es que matemáticamente todavía podría. Sí, pero también Tigres, y lo ves, Tigres y discamba. Están a siete puntos el último lugar del descenso, ojo nada más. Volveremos enseguida.